Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Llevamos un montón de años usando direcciones IP del tipo 192.168. ¿Pero se ha preguntado alguna vez el porqué de 192 y 168? ¿Por qué no 193.169 o mejor aún, 200.200, que es más rápido de escribir? Antes de continuar, me gustaría invitarle a que se suscriba a mi canal, me dé un like, comparta el contenido y active la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. Para responder a esta pregunta, primero hay que saber qué es una dirección IP. Una dirección IP es una cadena de 32 bits que se asigna a cada una de las interfaces de red IP de una máquina. No está permitido que dos interfaces de red tengan la misma dirección IP, y se suele representar los cuatro bytes en notación decimal y separados por puntos, porque es más fácil de leer para los seres humanos. En Internet hay redes de clase A, B, C, D y E, y la diferencia entre ellas es el número de estaciones que pueden soportar. 192.168.1.1 es una dirección IP de clase C, que como puede ver, reservan 24 bits para el identificador de red y los ocho restantes son para el identificador de estación. Una vez que ya sabemos qué es una red de clase C, viajemos atrás en el tiempo. En la década de los 90, una de las preocupaciones de la comunidad era el agotamiento del espacio de direcciones único en el mundo. Para retrasar este agotamiento, IANA, en el RFC 1918, reservó tres bloques de direcciones IP para redes de clase A, B y C. El bloque 192.168.0.0 con una cámara de red de 16 bits fue el que se reservó para redes internas privadas de clase C. ¿Y por qué 192.168? Pues simplemente porque era el siguiente bloque disponible en aquel momento. No hubo ninguna razón especial. Si el siguiente bloque disponible hubiera sido el 169, hoy en día se usaría punto 169 en vez de punto 168. En resumen, hoy usamos 192.168 para las redes privadas de clase C porque, y ANA, el departamento ahora operado por ICAN, reservó este bloque en el RFC 1918 de 1996, para, entre otros motivos, ahorrar direcciones IP y, de este modo, retrasar el agotamiento del espacio de direcciones único en el mundo. ¡Listo! ¿Le gustó el vídeo? ¡Genial! En mi canal puede encontrar muchos más sobre esta temática. Por favor, entre, eche un vistazo y suscríbase. ¡Muchas gracias!